Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos hoy con el último vivo de este año y por supuesto que íbamos a hacer algo más navideño para que puedan decorar un lugarcito de su casa. Hoy les trajimos un arbolito, es un arbolito de fibro que los tiene acá caro en la artística, les dimos ya dos manitos de pintura a la tiza en color blanco, seco entre mano y mano, pasamos el pincel y le pasamos rodillo para que me quede bien prolijo ya que vamos a trabajar sobre esta superficie. Yo lo tengo de un solo lado pintado, ustedes lo van a pintar íntegro de los dos lados como siempre y vamos a empezar a hacerle varias cosas. Vamos a hacer un decoupage, vamos a trabajar con stencil, vamos a trabajar con foil, así que vamos a meterle porque vamos a trabajar con todo hoy. Vamos a empezar a hacer con el decoupage. Tenemos una lámina divina que yo ya la corté, que la vamos a poner en la parte de abajo, ¿sí? Puedo trabajar con esponja, puedo trabajar con pincel, acá en este caso no hay problema, ¿sabes qué me faltó? Una bolsita para pasarle arriba. Vamos a poner el pegamento, acuérdense en este caso que vamos a hacer decoupage con lámina de seda, acá ustedes pueden trabajar con pegamento para decoupage o podrían trabajar también con algún barniz, ¿sí? Bueno, yo le voy a ir poniendo, acá ustedes no lo van a poder ver al pegamento, que es traslúcido. Voy a poner una parte porque como hace calor, se me va a ir secando, prefiero poner una partecita y después sigo para abajo. Lo bueno que tiene también el tema de la lámina de seda, vieron que hicimos muchos trabajos este año también con lámina de seda, es que puedo, si se me dice un pedacito o algo, se lo puedo volver a poner. Vamos a calcularle la parte de abajo. Y si yo, como siempre les digo, si yo no pongo mano, puedo levantar. Yo lo que quiero controlar es las puntas que me cubra, todas las puntas. Ahí ya estaría, yo puse la mitad de este pedazo del arbolito, ahora voy del medio hacia afuera, ¿sí? Cualquier bolsita. Esto lo hago simplemente para pegar y que no me queden arruguitas, ¿sí? Yo pegué un pedacito porque hace calor, se me seca rápido el pegamento. Y ahora voy a levantar y voy a seguir pegando, ¿sí? No hay que tenerle miedo ni menos a las láminas de seda. Esta tiene unas láminas hermosas que tiene caro de navidad. Aparte todavía tenemos para decorar, ¿eh? Porque hay muchas personas que por ahí no se juntan en una casa, ahora se juntan para el 31 y después les agarra todo el ataque, ¡ay! que no tengo arbolito, que no tengo esto. Bueno, esto con lámina de seda que yo estoy trabajando sobre fibro. Acuérdense que creo que el primer ribo que hicimos fue el del plato de sitio. Sí. Esta lámina arriba de un plato de sitio quedaría divina también. Así que podrían, estas ideas que estamos haciendo hoy, las pueden hacer en cualquier superficie para decorar su casa, ¿sí? Voy a hacer algo para acá. Y voy a hacer lo mismo. Del centro, siempre para afuera, para los costados. Esta lámina es más larga, yo la corté antes de empezar el vivo para tener bien la medida de esta parte, ya que es acanalada, ¿sí? Ustedes corten ese pedazo, esta parte yo la dejé para cortar con la lija, pero la que no quiere, mide y corta. Y ahora vamos a cerrar y ahora lo voy a secar y lo voy a recortar, ¿bien? Esto se seca muy rápido. Vamos a llevar por acá. Vamos a darle bajito, así podemos salir. Recuerden que todo esto, más láminas, más los pegamentos, todo, todo, todo lo encuentran en la artística de Caro, en el de Arte, en la calle 20, 6, 26. No me confundí, por ahí, después lo vuelvo a retejar en el conjunto, siempre me confundo con la dirección. Así que todavía tienen tiempo de venir y hacer trabajitos. Acá, vamos a ir a cargar las puntitas sin pegamento. ¿Ok? Seca rápido, no seca logro hoy. Entonces, va a secar. Controlen siempre esta parte porque por ahí dicen, ah, ya está, le paso la lija y se me rompe la lámina. Entonces tengan cuidado siempre en controlar muy bien que esté pegado por todos lados antes de pasarle la lijita. ¿Lija? Una lijita al agua, ¿sí? La lámina de seda, hasta con una lija bien gastadita, queda perfecta. Es algo muy finito. Y si no, la podríamos cortar. ¿Se acuerdan que también en otro mostramos que la podríamos cortar mojando un pincel, un pincel, la cortan también? Van a ver que es un trabajo súper rápido. Tiene varios pasos, pero es bastante rápido. Es para... Hoy es para ansiosas. Todo con secador de pelo le vamos a dar. Hoy vamos a trabajar secador. Bien. Lijita. Vamos a ir para los costaditos. Me quiero apoyar mucho porque tengo miedo que se mueva mucho la mesa. Siempre, ven, lo estoy haciendo para abajo. Para abajo y hacia mí. Y salen perfectos los costados, ¿sí? Esta lámina es hermosa. Tiene láminas más coloridas con papanuela, que no sabíamos cuál elegir. Con casitas. Con casitas. Hay unas láminas hermosas, chicas, ¿eh? Aprovechen que todavía quedan. Y vamos para acá. Vamos a cortar un cachito para que sea más fácil. Yo les voy a mostrar que mojando... Voy a cortar un cachito así después me es más fácil cortar. Voy mojando... ¿Ven qué fácil? Si esto yo lo hiciera... Esto lo hacíamos más cuando trabajamos y queríamos este pedazo. Si quieren, ustedes dicen, no, yo no quiero pegar entero, quiero esto. Bueno, lo pueden recortar directamente. Con agua. Y lo bueno que, al recortar con agua, que queda de esta manera, como cortado raro, después se integra perfecto en la pintura. Y no se nota el ocupaje, nada. Se mueve mucho la mesa, ¿no? No, no, no. No pueden estar los teléfonos apoyados. Listo. Listo. Perfecto. Miren qué rápido, chicas. Qué bonito que queda. Se nota, ¿no? Muy bonito. Hermoso. Primero, ya listo. Voy a dejar un cachito este, voy a seguir con la estrellita y ahora seguimos con la parte del medio que sería lo principal y el que más trabajo tengo porque voy a trabajar con extensive. Acá tengo una estrellita que es de fibro, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con foil y vamos a trabajar con multipropósito. Ya el otro día trabajamos con multipropósito. Acuérdense que hicimos detallecitos con una esponja. Hoy voy a trabajar con pincel. ¿Por qué? Porque quiero que me quede más cantidad. Podría hacerlo con esponja, pero bueno, vamos a hacerlo como para que vean que lo puedo hacer con pincelito también. No le voy a poner base porque yo quiero directamente hacerlo sobre el fibro. No necesito hacer base. La que quiere pintarlo, puede pintarlo. No hay ningún problema. Sí o sí, acuérdense, ¿qué necesito si trabajo con pincel? Lavar el pincel en alcohol. No lo manden directamente al agua que les va a quedar duro. ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar. Lo voy a poner en alcohol y si en el alcohol no sale, si yo lo dejo y ustedes ven que no sale, es decir, mojo y voy limpiando, mojo y voy limpiando. Entonces es la única manera que sale el pegamento del pincel. Se puede poner también, que yo lo he hecho porque a veces me pasa que digo, ay, si ahora lo pongo me he olvidado de limpiar el pincel, en quita esmalte. No pone nada, dos minutos en quita esmalte y queda todo, el pegamento se sale. Así que no es que no lo voy a poder recuperar al pincel. La del quita esmalte, el otro día que trabajamos con alumnas con goma laca, me lo iban metiendo en agua el pincel y tú lo quedabas con la goma laca. Quita esmalte. Quita esmalte. Quita esmalte. Rapidísimo. Eso es. Bueno, te lo dejo acá. Así lo ponemos en alcohol. Esto, acuérdense que una vez que le pongo, tengo que secarlo, lo voy a dar una abriadita, porque tiene que hacer punto mordiente, siempre punto mordiente para que me pegue el foil. Bueno, acá podría usar cualquier tipo de foil, acá vamos a usar el foil liso, pero hay foil decorado, sí, con dibujitos, y la que me gusta ponerle con dibujitos y que se tenga parte del fondo, no hay ningún problema. Así, recuerden que siempre una vez que trabajo con foil y con el pegamento este, tengo que barnizar sí o sí, chicas, porque si no todo se me va a pegar en el trabajo y si no está barnizado. Cualquier pelucita se va a ir ahí. Está casi punto etiqueta, ¿ven? Casi, casi. Me falta una nada. Cuando ustedes hagan lo que yo hice que toqué y no me quede el dedo con pegamento, ya está el punto etiqueta. Esto es rápido, para hacer tipo en serio, chicas, es bárbaro. Otra opción también podría ser arbolito, todo con decoupage y puedo llenar todo con estrellitas, con dorado, con plateado, con el foil que ustedes les gusten. ¿Sí? Esto es a gusto de cada una, o liso, si me preocupás, y le pego estrellitas, cualquier adornito de Navidad hecho con foil y también queda lindo. Es imaginación, nada más. Bien, lo dejo una nadita, le falta un cachito, así sigo con... Vamos a teñir, ya que estamos, vamos a teñirla. El pie y la base vamos a teñirlas con barniz al agua. Casi, práctico, rápido. ¿Te traigo un envasecito? No, no te preocupes. En este caso tengo el pie de pino, la base de fibra. Acuérdense que el otro día teñimos fibra y queda divino igual, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Cualquier pincel podría también hacerlo con esponja. Vamos ahí, voy a empezar por la base. Lo que tiene este barniz, acá sobre pino queda divino, pero sobre fibro queda divino también. En el pino se va a ver la veta. Está bárbaro eso. La que quiere lo puede pintar, también como yo pinté el pinito. También podrían hacer toda esta parte con las vintage, que queda divino, es traslúcido, ¿sí? Acá Caro tiene de todo, aparte le pueden preguntar, ¡ay, qué color tenés esto! Caro siempre está ahí. Después de los vivos pobres piensan, ¡ay, qué color, con qué color! Bueno, pregúntenle a Caro. Todas las vintage que hay, bueno, hemos trabajado con las vintage en los seminarios y a las chicas les ha gustado mucho, porque queda traslúcido, queda hermoso el color. Hablando de vintage, se sortea una vintage. Ah, ¿de qué? Hacemos un sorteo. ¿Cuándo? ¿Cuándo hacemos el sorteo? El 20 de noviembre se hace un sorteo, un kit de ecu, no, de diciembre, sí, exacto. ¡Bien! Las bases están en la página de Instagram, no en Facebook, en Instagram hay una publicación y ahí tienen que hacer lo que dice la publicación. Buenísimo, ¿ven? Ahí está, para todas las que miran los videos, tenemos muchas chicas y clientas. Hermoso, y fíjense en las historias que, no sé si ayer subimos un video de todo lo que trae, un montón de cosas. Las profes también se van a... Por supuesto, todas nos anotaron. Recuerden que en cada publicación tienen que etiquetar a ecu, si no etiquetan a ecu, no participa. Perfecto, bárbaro. Sí, porque he visto muchas que etiquetan a las amigas en la publicación, pero no hay... ¿Y no hay ecu? Ah, ok, perfecto. No, si tiene tiempo hasta la semana que viene, no, no sé cuándo es, miércoles que viene. ¿El miércoles que viene? Bárbaro. Bueno, aquí estamos, ya lo doy vuelta, estoy haciendo un poquito de enchastre, pero... Isabel nos está saludando, Silvia... Besitos, chicas, gracias por vernos. ¿Ven cómo queda? No sé si se nota, pero queda distinto. Sí, queda distinto. Es sobrepino... No, en las redes, bueno, ahora lo subimos y se va a notar. Se va a notar, sí, porque por ahí ahora no se ve, pero ustedes después cuando lo vean, van a ver que en el pino queda distinto, ¿sí? No quiere decir, vuelvo a repetir, que en el fibro quede mal. A mí me gusta y queda bueno también, queda otra cosa. Ahora le damos una secadita y ya vamos a hacer con Foy, nuestra estrella. Blanca nos está saludando también. A beso, Blanqui. Al agua. Y vamos a secar. Hermoso, dice María Rosa. María Rosa es tu mami, ¿no? María Rosa es mi mami. Que está en Bar del Plata hoy, ¿no? Está acá. Siempre nos ve. Un besito. Esto lo podrían haber hecho cuando pinto ya de blanco, tengo pintado el pie y después arranco con todo. Yo acá era más que nada para que vean, ya que el blanco lo teníamos hecho de la base del pino, bueno, vamos a pintar acá en vivo el pie y la basecita del pie. Esto igual se está rápido y chupan muy rápido, hermanos. Aquí está pano úslicamente. ¡Qué gusto! Vamos a recercar un poquito más. Lo que no quiero agarre, me voy a enchastrar los dedos. Estoy volando todavía. Sí. Muevo un secador y se vuela todo. Bueno, fijo a lado, no te preocupes. Hermoso, voy a hacerlo, dice Ro. ¡Ay, sí, mi Ro! Bien. Gracias, amor. Vamos a dejar. No quiero topear, no quiero manchar nada. Vamos a dejar un cachito de pinito. Y vamos a seguir por la estrellita. Hoy los voy a morear, de un lado para el otro los voy a llevar. Vuelvo a repetir, podemos usar foil liso, dorado, plateado, a gusto de cada una, vienen de colores, ¿sí? O podemos usar los foil que vienen con dibujitos. Yo voy a usar directo el dorado. Vamos a ver si ya está punto etiqueta. ¿Se acuerdan que secamos? La que hace en serie, trabaja, le pone a todo el pegamento y después recién empiezo a trabajar. No hagan nada por una. Punto etiqueta. Se pega, toco mis dedos, no tengo pegamento. Ese es el punto perfecto de la etiqueta. Y acá, como el otro día hicimos, despacito, apoyo. Voy haciendo. Siempre guarden, yo siempre les digo a las chicas, guarden los recortes. Porque todos estos pedacitos me sirven para todo, chicas. Es más, yo la voy a levantar y si quiero, como tengo todavía pegamento, puedo seguir apoyando. ¿Sí? No es que tengo que pasarle con todo, apretar, no. Muy bien, ya la estrellita, ya se... hasta acá me quedó el dibujo de la estrellita. Vamos a ver si se nota. ¿Se nota? Sí, sí, perfecto. Una manito y lo apoyé y nada más. Quiero seguir apoyándolo, lo sigo apoyando. Alguna partecita, ejemplo. Yo lo hago y digo, ay, un pedacito me quedó sin pegamento. Le pongo de vuelta pegamento, lo seco, hago punto etiqueta y le vuelvo a apoyar. No pasa nada. Hasta que a ustedes no me lo barnicen a esto, va a seguir pegando. Así que aprovechen si les quedó algún pedacito o algo. A mí me quedó, quedó divino. ¿Ven? Lo podrían haber hecho con esponjita, sí. En este caso lo hicimos como para que me quede, fíjense que de una a mí me quedó perfecto, hecho con el pegamento, lo apoyé una vez y ya está. A veces con esponja, a veces queda un poquito más y otro un poquito en otro lugar. Entonces tengo que volver a repetir el paso. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a empezar a agarrar para trabajar con esponjita y stencil. Este stencil es hermoso. Viene tres stencils en uno solo. Miren. Primer stencil que se hace, segundo y tercero. Creo que ven este orden. Los vi del otro lado. Sí, sí, para el del orden. Cargo este stencil y los tiene. Vengan a verlos porque son hermosos. ¿Sabes qué viene cita? A ver, cinta. Cinta, sí. Un poquito de cinta. Vamos a limpiar esta mesa. Ustedes, a ver, pueden trabajarlo con el color que quieran. Nosotras hoy elegimos, como esta parte súper delicada en los tonos, vamos a trabajar con manteca y chocolate. Pero ustedes, seguramente la vamos a hacer algo con rojo, pero ahora veo si pega, si no, manteca y chocolate. Vamos siempre a ver que nos quede centrado. ¿Lo pongo más en el medio? Sí. ¿Más por acá? Ahí. Bueno, otra cosa que puedo usar y trabajar con multipropósito. Los stenciles. La que tiene miedo, la que no quiere trabajar con cinta. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué esponjita? Todo multipropósito le voy a poner al stencil. Hago lo mismo, seco. Me queda el punto de etiqueta. Ustedes vienen, lo apoyan acá y les queda fijo. Puedo trabajar con esponja y después levantarlo. Sí o sí lo tengo que guardar o ponerle una bolsita atrás, porque acuérdense, todo se me va a pegar. Pero lo bueno de esto es que ustedes lo van a tener fijo y no se va a filtrar. A ver. Ahí está. Voy a correr esto por acá. Así saco. Más pintura. Bien, ¿estás? Tenemos muchos atrás. Sí, ahí hay. Está concurrido. Está concurrido de acá atrás. Voy a sacar un poquito. Base, acrílico, pintura, latiza. Lo que tengan, ¿sí? Y vamos a agarrar un poquito en mi caracito de esponja. Cargo. Pintura. Y voy a venir a pintar, ¿sí? Despacio, sin miedo. Tranqui. Ven que yo voy dando golpecitos. ¿Qué hago? Cargo, descargo un poco y vengo de vuelta al stencil. Que venitos de Becua. Hola, chicas. Hola. Hola. ¿Quieres otro? Sí, vamos a sacarlo. ¿Puedo sacarlo con el cancillo? Sí. Ahí pude sacar porque tenía con el pincel. Siempre despacio. No le tengan de miedo al stencil. Yo acá no le puse a ustedes en esta parte donde viene la parte de la portita. Le podrían poner un pedacito también de cinta. ¿Sí? Y también otra cosa que a veces en este caso de acá dicen, ah, ahí se me fue. No importa. A ver. O lo lijo, lo pinto, después arriba o acá yo pondría un pedacito de papel con cinta para que no se me pase. Yo voy a ir más despacito para que no se me pase. Despacito. Ahora vamos a secar para poder seguir con el otro stencil. ¿Sí? ¿Qué hago? Le hago... ¿Estamos bien con Laura? Sí, es re bien. Estamos re bien porque ya casi no tenemos mucho hoy. Es más, pegar después y armar. Bueno, vamos a darle... Vamos a levantar y a secar. Así hago estas en rojo y... y blanco. Levanto el stencil despacito. Vamos a dejarlo ahí. Les muestro y ahora seco. ¿Ven? Primer stencil. ¿Sí? Vamos a secar. No hay que tenerle miedo al stencil mientras que uno cargue y descargue bien la conquita o el pincel taponador es súper fácil. hasta corazones que me lo sabía. ¿Eh? Hasta corazones me mando. Me imagino. Me imagino que... No, no, no. Estás, estás. A ver, se me manda en corazoncitos también y te pasen preguntas. Queda el cachito. Hoy es día de pira, acá en Balcanza. Ah, el fin de la lluvia, no sé qué. Todo al revés. Todos los climas van a estar mostrando. Bien. Vuelvo a bollar. Voy a tomar un cachito de agua porque el... El secador te está matando. Sí. Bien, voy. Esto es para hacerlo y dejar que seque solito. Sí. Más con estos días, así. Dejo que seque. Ahí. Vamos a ver, ahí está. Bueno, vamos con el segundo. Acá lo único que tenemos que hacer es tratar de que coincida bien el stencil, ¿sí? No quiero ir. Ahí estamos. Vuelvo. Cinta. 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 Un poquito para acá. Así no me voy porque voy con flor chocolate y no quiero manchar. Un rompecabezas. Sí. Pero fíjense que no es difícil. Es ir poniendo una arriba de la otra y ya está. Aparte es hermoso este stencil. Es hermoso. Se vendió un montón. Muy lindo. Bueno, con una de mis alumnas trabajamos con este stencil sobre platos de sitio. Divino. Divino, divino. Acrílico, chocolate, base de chocolate, lo que tengan, ¿sí? O el color que tengan. Esto es a gusto de ustedes. Ahí está. Bueno. Voy a agarrar otra esponjita y voy a cargar y descargar, ¿sí? Cargo color chocolate, descargo un poco y me voy arriba. Hasta para acá. Despacito. Se lo voy a tapar porque lo vamos a hacer de color ahora. Parece por ahí que tapo todo, pero en realidad cada stencil tiene un dibujo totalmente distinto y van a agarrar cuando levante que queda hermoso. como que son algunos detalles, ¿sí? En el mismo stencil que van de este tono. Y como siempre también puedo agregarle por cosas, ¿no? Porque en este, no sé, un ejemplo, puedo agarrar un pincelito y hacer como que tiene nieve, puedo ponerle pasta de modelar para que parezca que la casita tiene nieve, ¿sí? una vez que ya esté todo cubierto y seco. Damián, te mando saludos. Gracias. Vamos despacito, siempre despacio para que tratemos lo posible y que no se filtre. Vuelvo a repetir, se puede filtrar y sí, sí, ya, sí, se puede filtrar. Por eso está en multipropósito, ¿sí? Le ponen en multipropósito y no se les va a filtrar. Pero bueno, puede llegar a filtrarse un poquillito. Después lo arreglamos como si tuviera nieve. Claro. Listo. Ya estamos casi terminando, lo vamos a hacer con un poquito de rojo. ¿Le ponemos rojo o le pongo chocolate? ¿Chocolate? Chocolate, para que quede ya del mismo tono. Digamos que hicimos la semana pasada esta vidriera, todo el mundo lo... Ay, sí, quedó hermoso. Quedó hermoso. Vamos a levantar despacito. Y ya les muestro cómo va el segundo. ¿Ven? Hermoso. ¿Sí? Vamos a llegar. Y ahora nos queda el tercero. Es bien navideño este. Bien de casita navideña. Es el noce que está. Siempre bien seco para poder poner el otro stencil arriba. ¿Sí? 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 Bien. Y vamos con el último. ¿Sí? 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 Ventanitas. Lo corro después un poquito de la palabra y la ponemos más allá porque si no no me va a quedar bien en proporción. ¿Qué color le vas a poner? ¿Le pongo blanco? Ah, ¿tenés blanco? ¿No? Para que resalten más las ventanitas. Acá hay blanco. Dale. Sí, es un... Fíjate que es nada. Nada. Es una narita en este caso. Y... Sí, saquéame un cachito, cortame un cachito de esponjita. Es un detallecito nada más. Vuelvo a repetir, ustedes podrían hacer esto del color que les guste. Vamos a agarrar, hacemos lo mismo, esponja, cargo, descargo bien en la misma... en la misma paleta que tienen. Bueno, vamos a decir las redes, así las chicas saben dónde entrar también por el tema del sorteo. De arte... El arte va al carse. En Instagram y en el Face igual, pero el sorteo está en Instagram nada más. El sorteo va a Instagram. Y fíjense... La que no tiene cuenta se hace una de Instagram y participa. Y fíjense bien los pasos a seguir porque están etiquetando por ahí amigas pero no etiquetan el Q. Y si no etiquetan el Q, no entran en el sorteo. ¿Sí? Ya que son productos el Q los que se van a sortear. Ahí, igual, cualquier consulta o por Facebook o por Instagram le hacen la consulta que quieran acá. Después les paso el mío, el Face, María Gabriela Costa y en Instagram me pueden encontrar como Gabriarte o la María o cualquiera de los dos. Y ahí ustedes recuerden que me pueden consultar. A mí me queda... Ya por lo que es este año ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Pero arrancamos en marzo y arrancamos también con todo lo que es profesorados. Mostrá... Vamos a mostrar la caja de sonar. del sorteo. Ay, se me hagan que lo yo. A mí me gustó la caja. Es un kit. Y ahora mostramos todo lo que tiene adentro que es un montón. Acrílicos, pinturas vintage, pinturas tiza, un patalo, un delantal. Ay, chicas, todas mis alumnas, por favor, enganchense ahí. Miren todas las pinturas que vamos a tener para... para trabajar. Cintura de tela, laca vitral, una base acrílica. A ver ahí. Que no te la agarro yo de acá, eh. ¿Se ve? Sí. Una belleza, chicas. Miren todo lo que tiene para trabajar, para hacer cositas lindas. hermosa. Muy lindo. Bueno, a ver. voy a hacer el último. Vamos a fijar. Tenemos mucha gente conectada, Gabi, eh. Qué bueno. Qué lindo, ya que es el último. Hoy estaba hablando con mi marido. No prometo nada, pero podría en el verano alguno hago de algo medio pres. Según como venga el veranito. De malla y... Claro, de malla. Según como venga el veranito. Y hace mucho calor que no podés ni trabajar a la tardecita noche. Bueno, les recuerdo, vuelvo a repetir, que todos los productos los encuentran en la Artística de Carolina, en la calle 20, número 626 de la ciudad de Bancarce. Vienen y le preguntan a Caro. Caro las asesora. Cualquier consulta también me pueden escribir a mí de algo de lo que hemos hecho, de cualquier seminario. Les voy a mandar un beso también a las chicas que me escriben en YouTube y todos los días me preguntan cómo hago esto. Hay lugares que los están viendo y no saben poner los pegamentos cuáles son. Claro. Porque son distintos en su país. Así que les mando un beso también a las chicas que me siguen. Bueno, acá... Hola, Silvi. Beso, Sil. Ya estoy poniéndole el cartelito. Vamos a levantar. Quiero ver que no filte así no mancho nada. Y los seminarios volvemos en marzo, chicas. Marzo, prepárense porque ya tenemos lo que vamos a hacer el primer seminario. El primer seminario ya está. Sí. Ya está. En verano no. No. Hay que... Ya no nos podemos llegar de marzo. Acá adentro... No, y aparte el calor que hace acá en bancarse siempre, chicas, nos morimos. Nos morimos del calor. No, ahora vamos a tener una pausita, unas... Vacaciones. Unas vacaciones merecidas. Hemos trabajado todo el año, hemos hecho vivos. Seminario a morir y llevamos todo el año. Súper agradecidas porque la verdad que cada vez que hemos presentado un seminario se agota, tenemos que poner fechas, así que súper, súper agradecidas a cada una. Tenemos muchas chicas que por ahí pueden venir en seminario nada más y no pueden venir a clases porque no les dan los horarios, así que muchas, muchas gracias por este año que han compartido con Caro y conmigo. Ya estamos casi terminando. En mis redes recuerden que van a ir, yo voy a ir subiendo todo lo que es los cursos a partir de marzo, también todo lo que es profesorados que doy, que están avalados por el Conservatorio Brasi de Buenos Aires, así que estén atentas a las redes. Quiero manchar porque están tan divinos de blanco y se me mancharon todo lo de chocolate. Vamos a sacar. Es un trabajo que lo pueden hacer en un ratito. Vamos a ver. A ver, la espatulita, yo lo que le voy a hacer, ya que es la punta, no le vamos a hacer nada porque tiene color blanco, es todo blanco, le voy a hacer un bordecito con color chocolate. Voy a repetir, acá le pueden agregar lo que quieran, moñitos, adornitos como la estrellita y ir pegándolas con algún moñito de yute que queda hermoso. A Silvia ya la anoto para los seminarios, está diciendo que ya está firme acá. Muy bien, Silvia, así me gusta. ¿Qué hago? Cargo un poquito con la espátula, con color chocolate, poquito y arrastro, chicas, como queda, queda y queda lindo, ¿sí? Vamos a hacer costadito, la que quiere, lo dejan blanco, la que se anima, agarra un pincelito y le hace un flotadito, ¿sí? Esto es a gusto de cada una. Y a no tenerle miedo, que yo siempre le digo a las chicas, todo se arregla, eso es lo que es bueno de lo que tenemos en la pintura, todo se arregla, así que no hay problema. A Susana dice que está hermosa, que le encantó. Gracias. Siempre le damos técnicas que ustedes las pueden poner en cualquier otra cosa, ¿sí? Vamos a poner acá y ya pegamos. esto lo hago simplemente como para dar una terminación, ¿sí? Como para que quede como se usa ahora, así como los bordes desgastados, ¿sí? Como un falso decapado. Decapado. Pero bueno, también le podría haber puesto hasta la parte de acá le puedo poner foil, que quedaría lindo también, a la que le gusta, le pone un poquito de foil, guadapata, y vamos a pegar, que tengo silicona, ¿no? Sí. Voy a moverlo un poquito por acá. silicona, silicona fría, puedo usar cualquier pegamento transparente, puedo usar historita encoladora, lo que tengan ustedes. recuerden, esto lo tienen que barnizar, ¿sí? Todo el trabajo tiene que barnizar. Yo ahora porque quiero ya presentárselo para mostrárselo, pero todo esto se tendrá que barnizar primero para pegar después la estrellita. Un cachito así, si no lo levanto y ya les muestro agarrándolo. Miren que qué bonita, se me van a saltar, vamos a tenerlo de acá agarradito que no se vea mucho en la estrellita porque la silicona fría se ve bien ahí. Tarda un ratito, perfecto. Sí, tarda siempre un ratito en secarse. Bueno, fíjense que lindo trabajo, sencillo, base, blanca, pintura a la tiza, acrílico blanco, dos manitos, decoupage, esténciles, foil, barniz, de todo hicimos hoy, chicas, de todo para el último trabajito, con muchos materiales, podrían pintarlo en blanco, todo en manteca, siempre les damos varias opciones como para que ustedes puedan, no quieren hacer un arbolito, quieren hacer platos de sitio, un cartelito para la puerta, bueno, tienen varias técnicas, así que bueno, espero que les haya gustado el trabajito de hoy, nos despedimos, y que tengan unas felices fiestas en familia, con amigos, como ustedes quieran, y nos vemos, bueno, el año que viene, recuerden, que en marzo ya arrancamos con los seminarios, y estén atentos, que en la página de Instagram, de Caro, el 20 se hace sorteo de EQ, así que bueno, síganos, que estamos en las redes y vamos a seguir subiendo cosas lindas, les mandamos un beso, un beso enorme, gracias.